Una moción, retomamos la exposición cronológica. Comisionado Salas, tiene usted razón. Solicito su amable intervención para que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número de A4347, diagonal 2015, del puesto en contra del Archivo General de la Nación, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Gracias, con gusto. Solicitaría la coordinación que nos presente una breve síntesis del proyecto. Con mucho gusto. En el proyecto de resolución que se somete a su consideración, se establece que mediante una solicitud de información, el particular requirió al Archivo General de la Nación copia simple del expediente de Segura Garrido Ajax. En respuesta, el sujeto obligado puso a disposición del particular la versión pública denominada Segura Garrido Ajax, en la que se testan datos confidenciales con fundamento en el artículo 18, fracción segunda de la ley de la materia, para consulta en copia certificada. Inconforme con la atención dada a su solicitud, el particular interpuso recurso de revisión, manifestando como agravio la modalidad de entrega de la información. En consecuencia, el comisionado Salas propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Es cuando, comisionado. Muy amable. El particular solicitó al Archivo General de la Nación copia simple del expediente del ciudadano en copia certificada la versión pública del expediente denominado Segura Garrido Ajax, en el que se testaron datos confidenciales. El particular se inconformó porque no se le proporcionó la información en la modalidad de entrega que él solicitó. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta aclarando que no puede remitir información en copia simple porque, al tratarse de archivos históricos, el acceso a ello no se rige por el procedimiento previsto en la ley de transparencia, sino por procedimientos ad hoc existentes. En un requerimiento de información adicional, también precisó que se testaron los datos confidenciales del ciudadano ya mencionado de terceras personas y de otros servidores públicos. De acuerdo al análisis de esta ponencia, el agravio del particular resulta fundado porque el Archivo General de la Nación no atendió la solicitud conforme a la ley de transparencia y, en consecuencia, no acreditó un impedimento justificado para atender la solicitud en copias simples. Por otra parte, en relación con la versión pública propuesta por el AGN, se concluye que los únicos datos personales que pueden presentarse son aquellos de naturaleza sensible, conforme a lo que señala la propia Ley Federal de Archivos. Este caso lo consideramos relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por este Pleno y que es exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad en los derechos de las personas. A 47 años de los trágicos hechos del 2 de octubre en Tlatelolco, las autoridades mexicanas no podemos censurar más la memoria de este hecho. Hoy, esta fecha es un recordatorio de que México aún tiene camino por andar para cambiar una cultura en la que aún existen violaciones graves a los derechos humanos e impunidad. Nuestra labor en este instituto es contribuir a la democratización de nuestro país por medio de la información y fomentar desde nuestras atribuciones que ésta sea utilizada para construir una cultura que salvaguarde los derechos humanos sin excepción alguna. Elegí este recurso para exponer públicamente en este Pleno básicamente por dos motivos. El primero, como ya mencioné, porque se refiere a un momento de nuestra historia que evidencía la lucha permanente de la sociedad mexicana por construir nuestra democracia. El segundo, porque nos permite hacer un respetuoso llamado a los legisladores en el momento en que se discuten diversas leyes sobre derecho de acceso a la información, transparencia, archivos y protección de datos personales. El EGN aclaró que la información solicitada forma parte de la serie documental Dirección Federal de Seguridad que le fue transferida por la Secretaría General de Gobernación en el año de 2001. Además señaló que se refiere a un ex servidor público de esa dirección que funcionó como una agencia de inteligencia del gobierno mexicano en los años 60 y 70 y que ha sido señalada por diversas voces académicas y periodistas de ser un instrumento para espiar a opositores de aquel régimen y de llevar a cabo prácticas violatorias de los derechos humanos. En particular, Aya Segura Garrido ha sido señalado de ser un infiltrado del gobierno mexicano en el movimiento estudiantil de 1968. Al parecer, las acciones de este servidor público formaron parte de las estrategias de un gobierno que resistía a las demandas ciudadanas y que por lo menos durante los hechos del 2 de octubre de ese año reprimió con violencia a sus opositores. Creemos que no se trata de un expediente menor. El archivo de Aya Segura permitirá conocer más perspectivas no sólo de lo que sucedió el 2 de octubre, sino del contexto en el que se desarrolló y quizás en su expediente converjan las voces de estudiantes y autoridades. Es decir, quizás estemos ante la posibilidad de información que se constituya con un mirador privilegiado sobre ese momento de nuestra historia, su contexto y sus actores. Estos hechos permanecen en la memoria de los mexicanos como recordatorio de que la transformación democrática del país aún no está completa. Nuestra democracia, creemos, debe ir más allá de lo electoral, de sus aspectos procedimentales. Nuestra labor nos permite dar a la población la mayor cantidad de información posible para que ésta sea un insumo para detonar una democracia con prácticas participativas y deliberativas que dé pasos firmes para dejar atrás los discursos y emprender medidas concretas para resolver los problemas estructurales en materia de derechos humanos. La memoria también es democracia y desde este pleno consideramos debemos garantizar a la población los mayores insumos de información pública para que no se ejerza violencia sobre ésta. La información pública permitirá la reescritura de la memoria de los hechos en los que hubo violaciones graves a los derechos humanos, memoria a la que debemos sumar diversas voces y miradas. Ya hemos dado algunos pasos en esa dirección en materia de acceso a la información. La reforma al artículo 6º constitucional de 2014 coloca a México a la vanguardia internacional en la garantía de este derecho. No sólo se le reconoce como derecho fundamental, sino que se otorgó autonomía a los órganos garantes estatales para facilitar el cumplimiento de sus atribuciones. Además, se dispuso que la información debe estar correctamente organizada y procesada para facilitar el acceso a ella. Las instituciones públicas del Ejecutivo Federal bajo la dirección del Archivo General de la Nación deben disponer de archivos para cumplir con este propósito. Hoy se encuentran en el Poder Legislativo las iniciativas de leyes de transparencia federal, archivos y protección de datos. El recurso que exponemos muestra la importancia de que estas dos leyes y la federal de transparencia estén en armonía, fomenten la colaboración entre instituciones y, sobre todo, mantengan el espíritu del artículo 6º constitucional. Como hemos dicho en diversas ocasiones en este Pleno, el derecho de acceso a la información es un vehículo a otros derechos. En este caso, se trata de los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia. Creemos que el criterio del legislador, y así lo esperamos, procure que el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, garantice la memoria histórica y administrativa para que la sociedad mexicana pueda hacer válidos sus derechos y acceder a la justicia en todo momento. Tanto legisladores como sujetos obligados y población interesada, debemos aportar lo que en nuestro ámbito de atribuciones y capacidades esté disponible para que una vez por todas la democracia mexicana se consolide. La cantidad de solicitudes de información y recursos de revisión revelan la importancia del tema para la población. Al 19 de octubre de este año, hemos identificado 2,046 solicitudes de acceso a la información y al menos 100 recursos de revisión relacionados con casos de Actial, Aguas Blancas, Apatzingán, Atenco, Ayotzinapa, Cadereita, Campo Algodonero, El Alconazo, Guardería ABC, San Fernando 2010, San Fernando 2011, Guerra Sucia, Tlatelolco y Tlatlaya. Ante ello, consideramos no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por ese motivo, es que desde este instituto impulsamos justamente el proyecto Memoria y Verdad en colaboración con varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas hay que destacar la iniciativa de artículo 19 y diversas instituciones del Estado mexicano. Como se ha dicho en otras ocasiones, el proyecto consiste en una plataforma tecnológica que ordenará y permitirá acceso más sencillo a los archivos de solicitudes y recursos de revisión relacionados con violaciones a los derechos humanos. La información pública, creemos, nos permitirá la reescritura de la memoria de hechos en los que hubo graves violaciones a derechos humanos. Los archivos, justamente, deben facilitar esa reescritura. Concluyo. Ninguna violación a los derechos humanos, como dijimos en alguna otra ocasión, sucede sin dejar huella y creemos que nuestra labor justamente es permitir que el archivo esté disponible para que el derecho de acceso a la información permita atajar ya la impunidad. Los archivos no son pasado, son presente. Si no logramos esclarecer lo sucedido aquel 2 de octubre de 1968, ¿cómo lograremos esclarecer la impunidad que en ocasiones prevalece hoy en nuestro país? Es por estos motivos que esta ponencia propone al Pleno revocar la respuesta al Archivo General de la Nación e instruirle a poner a disposición la versión pública del expediente de Ajax Segura Garrido en la modalidad de copias simples y notificar los costos de reproducción y, en su caso, del envío correspondiente en la cual únicamente omita aquella información consistente en datos personales de carácter sensible de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción segunda de nuestra Ley de Transparencia y que proporcione el acta del Comité de Información en donde indique las partes o secciones eliminadas en la versión pública que en su caso elabore y funde y motive su clasificación de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 45 de nuestra Ley de Transparencia y 70, fracciones tercera y cuarta y 72 de su reglamento. Es cuanto, compañeros de Pleno. Muchas gracias, comisión.